¿Qué onda gamers? Yo soy ViuRox y hoy nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal Espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y como pudieron ver en el capítulo anterior Quedamos donde Doom ve a Maria Y como pudieron haber visto Pues le dio fin a la vida de Maria Como pueden ver Estuvo muy demacrada, muy maltratada Y pues hay una escena eliminada que En Just War no agregaron Después vendría un DLC Con ciertos agregados de mapas Pero no me recuerdo muy bien Pero vamos a jugar lo que es esta escena eliminada Ya que viene vinculado con lo que es La campaña de la escena donde Vamos a disfrazarnos de Derons Y esta se llama escena eliminada camino a la perdición Y vamos a proceder a jugar esta Ya que esta campaña no tiene puntos de guardado Vamos a jugarla todo en un capítulo entero Y vamos a proseguir Que dice Progreso de guardado de escena eliminada Como añadido autónomo especial a la campaña La escena eliminada camino a la perdición No sobreescribe ningún punto de control de campaña Que se haya guardado Los puntos de control solo se guardan durante la sesión actual No apague la consola Ni salga al menú principal Hasta que haya finalizado O esté listo para empezar de nuevo Vamos a darle a normal Obviamente Aquí como nos acaba de decir Pues vamos a jugar todo un capítulo entero Lo que es esta Esa escena eliminada camino a la perdición Aquí nos agrega un pequeño Y si te hagan un pequeño amigo de Geras I Y esperamos que lo disfrutas Pues bien, ahí está Prestemos atención al diálogo Siento lo de María Pero ahora está en un lugar mejor Tú hiciste todo lo que tenías que hacer Encontré un modo de colarnos en Nexus Pero si quieres que entremos disparando No te culpo Pues bien, aquí nos parecen las dos opciones Que podemos elegir Sobre el camino a la perdición De esta escena eliminada Aquí nos ponen la opción de ser sigiloso Que podemos disfrazarnos de Deron Ward O entrada a tiros Que sería la versión pues normal Pero vamos a ir Lo que es nuevo Que es para lo que vinimos a ver En esta escena eliminada Pues ser sigilosos Vamos a ver No, Marcos Hagámoslo a tu manera Dame el puto casco Bien Bien Ok Pues vamos a darle a la campaña Hacienda eliminada Camino a la perdición Bien Esta es la carretera Que debería llevarnos a Nexus Y a la reina de los Locust La matamos Y así le cortamos la cabeza A todo su ejército Cabeza, brazos, cuerpo ¿Qué más da? Simplemente sigamos el camino Acabaré con todos esos hijos de puta Lo sé Pero este no es el momento Ahora tenemos que encontrar a la reina Luego la pagarán todos Hagámoslo No quiero estar con esta armadura Más tiempo del necesario Tenemos que encontrar un modo de abrir la puerta Dirígete a la otra escalera Mira lo que hay del otro lado Eso es Esto es el intento El paso de mano de cabeza A la de surano No pueden ponerla No No Lo No te acerques demasiado Y tómatelo con calma Esperemos que la armadura enmascare el olor Sígueme, allá voy Ve adelante Espera, una patrulla Que pasen Nuestra entrada, ¡vamos! Por la horda Ya es mío Quédate aquí Las dos anteriores veces No hay problemas, no Bueno, la primera la cagué yo La segunda De la cagodón A ver, voy a avanzar Otra patrulla Que no te vean Va a ser más difícil de lo que pensaba Me refiero a no matarlos a todos Por la reina Por la reina Sígueme Sígueme Te sigo, Don Pero no la cagues de nuevo Baja la cabeza Espera Ok, en marcha Ok, en marcha Que pasen Vamos Vamos, despejado Cuidado Despejado Vamos a esa puerta Después de que este güey la cagó Más balancas Tuve la otra Yo agarro esta Debe haber más balancas Arriba Echemos un vistazo Primero Antes que eso No os digo La primera Yo me encargo De la de este lado El primer intento la cagué yo Estaba a un lado Y no sabía que estaba Un bloco sin escondido La segunda La cagó ese güey Pero bueno Ya La tercera Dijeron por la vencida Pues ya tuvimos La oportunidad De pasar La siguiente Patrulla No hay problema ¿Qué pedo? Sígueme Tenemos que bajar La placa ¿Cierto? ¿Verdad? Hay muchas larvas Necesitamos una distracción Creo que sé Cómo hacerlo ¿Listo? Muévete No van a estar mucho tiempo Ocupados ¡Fragoso! Vale Estoy siguiendo cabrón Dependo de ti Patrulla ¡Boomer! No llames la atención Muévete Cruzado por el puente Rápido Quédate a los lados Espera a que pase Tenemos compañía Están de patrulla No saben que estamos aquí Aún no nos han detectado Mantente abajo Ok Te tiene que venir hasta acá A ver Ahí se van de ese lado Perfecto Perfecto Puto gordote Vamos Vamos Despejado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Segunda Hace escaleras Ya sabes la rutina Yo probaré esta Tú ve por la otra Pues vamos bien ¿Qué es esto? Una volta Perfecto Una volta Y la otra para acá A ver ¿Se abrió? A ver A ver Creo que ya me acordé de esta tercera parte. Esta opción le sale muy mal. Lamentable. Si hacemos cualquier cosa, no es necesario. Es hora de otra distracción. Veamos, creo que supongo que aquí tengo que volver a girar a esta madre. Es que sí, a veces es sorprendente. Yo tengo tiempo que no voy a esta madre. Allá vamos, vengan. No te acerques. Sígueme. Muévete. Ok, en marcha. No te detengas. Muévete. No te detengas. Sígueme. Todas las escaleras y todas las tuyas Creo que ese es el tercero, ¿no? Tercero Agarro el arco No sé Vamos a ver el pincharlo La palanca Aquí atravesamos el último, el tercero, el tercero, el partido que pasamos Como les digo, aquí creo que no hay documentos No hay documentos o placas de la PC o si quieres Vuelvo llevando un poquito más relax acá Es un román ¿Cómo vamos a superar a esa gosa? ¿Quieres que ataquemos a esa gosa o mejor la rodeamos? Olvídalo, Dom Hay que llegar hasta la reina Vamos a rodearlo Tom, escaleras, vamos Vamos a ver Las jaulas Están viendo bien a detalle todo el perro No me gusta como luce esto Esperemos que esto sea tranquilo ¿Qué carajo estás mirando? Tienes suerte de que esté en esta jaula, cabrón ¿Y tú tienes suerte de que yo no sea un cero? ¿Eh? Tangling, ¿eres tú? ¡Maldición, amigo! ¡Qué suerte tengo! Jamás pensé que me alegraría tanto de ver sus traseros fascistas ¡Oh, y ese es mi amigo, Dom! ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes qué? Al final conseguí información sobre María Creo que podría estar... Ahora, Chico, tenemos que continuar Oye, Dom ¿Seguro que no quieres? Sí Luego te cuento Ahora simplemente mata a todos los que puedas ¡Adelante! ¡Ah! Logramos el objetivo Llegamos sigilosamente hasta... No nos queda en llegar Y no nos queda en llegar Y no nos queda en llegar ¡Ah, mierda! ¡Voy a matarlos a todos, hijos de puta! ¡Ah! Es que voy a ir del B1 Para los que no sepan Hay un capturón En el B2 Apoyo a ellos En este... ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Demasiado feo Madre mía ¡Ah! ¡Ah! He aprended que seré muy cambiado ¡Ah! 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 Demasiado feo Madre mía ¡Están tanqueando! ¡Oh, cielo! ¡Está sangrando! ¡Quieres que acabe con tu miseria! ¡No metes a mierda! Esto es una locura. La escalera es nuestra salida. Hemos superado al Bromac. ¡Tenemos más! ¡Ataquen! 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 ¿Qué crees? Hay que tirar una granada. A ver... ¡Granada fuera! ¡Ataquen! ¡Uuu! ¡Ataquen! 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 ¡Detrás de las columnas! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Tengo que preocupar por los columnas! ¡Aquí! ¡Vamos directamente al desmadre! ¡Qué pedo! ¿Por qué no puedo cruzar? ¡Ahí está! ¡Rógicamente! Creo que son 30 minutos de este... esta pequeña escena eliminada. ¿Te... ¿Importa que te haga una pregunta? ¿Cómo mierda vamos a salir de aquí? No nos vamos. Eh... ¿A qué mierda te refieres con que no vamos a irnos? ¿Les gusta cómo huele todo esto? ¡Cállate, Franklin! ¡No te dejamos solo! En cuanto encontremos una salida, me largo. Hijo de la chica. No se hubiera quedado ahí. No. No, pero este bueno está calpicado para... ...el punto de... ¡Madre! Ah, no. Aquí hay que bajar, ¿no? Hay que bajar. A ver. Granadas. Admuniciones. Perfecto. ¡Ah! Las larvas tienen este lugar preparado para resistir un ataque completo. No podemos colarlos por aquí. Sí, tenemos que hacer esto de una manera difícil. ¡Empieza la pelea, Nelly! ¡Traidor! ¡Asaque! ¡Retirada! ¡Todo! ¡Vamos! No podemos ver! Vean Chico ¡No! ¡No! Muere el patelabacuario. ¡Lista! ¡Duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!